¡Ale! El indio aquel que mi madre amó porque sabe que es un hombre fiel Gracias a Dios que es mi padre y que yo he heredado ser indio como él Entre espinales de no pares crecieron mis padres de allí nací yo Y entre la tierra mi padre soñaba por darle una vida mejor Ya no vivo entre tanta pobreza vivo como mi padre soñó No adiciono tampoco a riqueza la sangre de indio que traigo el mejor La piel de bronce que tengo es herencia de mi padre Y este corazón que siento este me lo dio mi madre Los dos me dieron la vida, los dos me dieron su sangre Y gracias a él me hicieron un indio como mi padre Mis hermanos también llevan la sangre de indio como llevo yo Sangre que pinto la tierra, la tierra que mi padre tanto labró Dejó mi padre la tierra, mi madre llorando tras el camino Dejaba todo por darme lo que ya más tarde la vida me dio Ya no vivo entre tanta pobreza vivo como mi padre soñó No adiciono tampoco a riqueza la sangre de indio que traigo el mejor ¡Ay, que no, mis amigos!